Su crew Othild, que participó en producciones como Sour Apples, What is Fat Magul's Crime, Seref Meselesi, Jetsos Jete, Hank, Masumlar Apartman y Rwundu y Maz, está en la agenda con su vida privada así como su carrera. Othild, de quien se reveló el verano pasado que estaba enamorado del fenómeno de las redes sociales civil Setinkaya, fue visto en Bebek con su novia en los meses anteriores. El dúo afirmó que su relación iba bien y dijo, Todo está bien para nosotros, todo es como sabes. Después de Sri Lanka, Grecia, Italia y Suiza, Sibyl Setinkaya y su crew Othild recientemente cambiaron su ruta hacia Catar. La pareja vio la carrera de MotoGP organizada por GQ Turquía. Cuando encontraron la oportunidad, la pareja se arrojó al desierto, y renovaron su amor en las calientes arenas.